Bienes Nacionales devuelve 162 millones de pesos en excedentes a 912 adultos mayores de todo Chile por tramitación de títulos de dominio. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamir, anunció que por tercer año consecutivo la cartera realizó la devolución de 162 millones de pesos a 912 adultos mayores de todo el país que tramitaron sus títulos de dominio para ser dueños de sus propiedades. En la región de Arica y Perinacota, 5 nuevos propietarios recibirán en total 3 millones 285 mil pesos. Una devolución de excedentes es siempre una buena noticia porque son recursos que le pertenecen a estas familias y en la región de Arica son 5 los adultos mayores que van a recibir estos recursos de vuelta y creo que esta es una buena noticia para ellos y para su familia. Este es el tercer año consecutivo que el Ministerio de Bienes Nacionales devuelve la plata a los nuevos propietarios con excedentes y esto es un ejemplo de cómo un Estado puede ser más moderno, más ágil y más transparente. Estamos muy contentos porque el Ministerio de Bienes Nacionales, a nivel nacional, ha hecho una devolución de excedentes para aquellos usuarios que han hecho el trámite de regularización de su pequeña propiedad a raíz. Esto es algo muy bueno porque llega en un momento muy importante, en un momento difícil. Hemos tomado contacto con los 5 usuarios nuestros de la región de Arica y Perinacota. La gran mayoría de ellos pertenece al grupo de los adultos mayores de las zonas rurales de nuestra región. Tomamos contacto con cada uno de ellos. Estamos muy contentos de recibir esa ayuda. Son cerca de 650.000 pesos que se están devolviendo por la buena gestión de nuestro Ministerio. La forma de pago de estos excedentes será mediante transferencia electrónica a la cuenta RUT del Banco Estado y para quienes no tengan habilitada su cuenta, se emitirá un vale vista en el mismo banco para su retiro en un plazo de 60 días. Terminan aquí las noticias de este día y les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Perinacota, presentó Notivision.